... ... ... ... ... ... ... ... ... Por ahí, ahí estás. Toma. Tío. Me he desquieto, me he desquieto, he tirado. Mucho mejor, mucho mejor. Yo he visto la vena y me he rayado, digo, mmm. Hay que abrir el cofre de los bots. Sí. Escúchame, ¿te acuerdas cuando te he dicho que me hice una estrategia? Pues en verdad no, no sé ni qué estoy haciendo. Pero... Aquí abajo no tengo ni idea, eh. Literalmente, no sé dónde estoy. A ver, segundo que no te digo, pero aquí arriba se puede subir y te puedes disfrutar. Aquí hay un cofre, sí, sí, aquí hay un cofre tocho. Estoy escuchando un cofre todo el rato y me estoy mareando, ahí está. Va, gente, va, 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 va. Vale. Esto es un poco el calentamiento, chicos, no os preocupéis que ahora ya vamos para arena. Vale, aquí, si me acuerdo, esto lo tapo. Bonito, eh. Aquí, aquí. Esto lo rompo, no sé qué hace, pero hay que romperlo seguro. Esto corta la electricidad de todo y hace que la gente se relaje bastante. Vale, gente, gente, dejamos este. Bonito. Un cofre arriba. Un cofre arriba. Un cofre. Un cofre. Un cofre. Píllase mi, ese mezki, si puedes. Guay. ¡Buah! ¡Bomba! Tú unas pás, tú. ¿En serio? Sí, 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 vamos a matar, vamos a matar. Nice, nice, nice. He soltado hasta la R, tú, sin querer, imagínate. Vale, voy a coger a la gente. ¡Buah! Un bot aquí. Me voy a meter, me voy a meter. He visto un bot con una minigrana y me voy a meter al conducto de ventilación. No, es normal. Eso no, no te enfrentes a ello. Es lo peor que voy a hacer. No sé si hay gente aquí o no, eh. No me estoy enterando de mucho. Pero, ¿dónde está Midas, tío? Es lo que a mí me interesa. Ahora, te lo digo. Dale, dale a ese. Dime todo lo que sabes, por favor. No hay gente. No hay gente. Hay gente, hay gente. Escucha arriba. Eso, eso. Está arriba, eh. Están ahí en las escaleras. ¿Se ha caído? Me he caído yo. ¿Uno ha muerto por aquí? Está con el tambor arriba. Va a bajar. Va con el tambor, de cuidado. Están en las escaleras. ¿Tiro piñas? No lo veo, tío. Yo no tengo gente. Buenísima, brother. No, no, no. He matado al que toma. Es totalmente muerto. Destruido, venga. Gracias, gracias. Escuchame, no le he dado a ninguna, eh. Sí, un poquito... No pasa nada, brother. Esto, esto. Esto que recogerá. Con el tiempo de heretics irás... Irás cogiendo más... Más habilidades, ¿sabes? Lo que es de... Irás perfeccionando. Es normal que ahora, recién llegado, se te olvide jugar, eh. Pues sí. Un poco sí me están olvidando. No, no. Vale, esto está, le he pegado. Tengo que calentar los tiros, los tiros. Es que hoy, yo no he jugado, ¿sabes? Yo me he levantado a las cuatro de la tarde. Como bueno humano que soy. Como buena escoria que estoy, al igual que yo. Literal. Me he levantado súper tarde. Sin calentar ni nada. Ya, envíate. Yo me pillo a lascar la gente. Sí, sí, sí. Vale. Me voy a dar a esto, ¿vale? Sí, sí, dale, dale. Vale, está. Ahora... Hay que ir a por la gente, ahora. Ya se nos queda eso. Pues... No cae tanta gente como las otras, eh. Decepción este sitio. Ya, tío. No, no cae tanta, tanta, eh. ¿El bus por dónde había venido? No, 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 no. Habrá algo peor que montar un... ¡Madre mía! Hostia, hostia. Hostia. ¿Qué pasa, tío? De verdad. Están los jugadores y luego los bots. Tú, anda. Tengo, 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 tengo. Ah, tío, espérate que vuelvo. Que vuelvo. El gordito. El gordito sí que te lo agradezco. Todo lo demás. Qué barbaridad, tío. Cuando quieres reencargar o algo y coges un bot y te quieres morir. Ah, que en las públicas sí que te dan C4. Se mantendrán de 3 en 3. Escúchame. Hay un helicóptero. Solo digo eso. Esto es lo que he estado esperando. Hay un helicóptero. O sea, hacerse 100 kilos no vamos a hacer porque el nivel del matchmaking ya está como que no... Porque se han muerto la mitad de la lobby sin otros verdes. Pero... Esto sí lo podemos pillar. Uy, uy, uy. ¿Qué he hecho? Ah, conduce tú. Perfecto, perfecto. No. Ahora sí que sí. Aquí no hay paracaídas, no. Es el Warzone esto. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Desde dónde? No lo veo ni yo. En el seto, creo. Creo que está en el seto, eh. Ese seto ahí. Ese seto. Creo que es ahí. ¿Dónde? Escúchame, me estoy rayando. No lo veo. No, me mato. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quiero saltar al agua. ¿Quién me está dando, tío? Ah, que es otro helicóptero, cabrón. No me lo puedo creer. En el aire, tío. Y coger el paracaídas. Esto no... Esto no... Aquí no existe. No sé. Pensé que me... Pensé que tendría el líder. Me muero. Cuánto es mi polla, tú. Este es el Warzone. Escúchame. Te la haces, eh. Te la haces y me revives. Tienes 30 materiales. Yo yo me metería de cabeza en su cubo. Vale, se ha complicado. Estoy muy de mala hostia. Pon arena. Hazme gaso. Pon arena. ¿Probamos arena? Pon arena. 100%. Solo por los materiales, tío. Me acabo de morir saliendo un helicóptero. ¿Cómo no vamos a poner arena? ¿Cómo no vamos a poner arena? Se acaba de morir saltando en helicóptero. Todo lo que está pasando refleja que... Que te juegas competitivo y a tomar por culo. La skin del mundial esa. La skin del mundial. La toma por culo. La skin del mundial, eh. Me ha dado peor... Me ha dado peor suerte. Me ha dado peor suerte. El mundial agua pasada. Sí, literalmente. Escúchame, chat. Esta se gana. Me quiero... Me quiero... Que sorprenda. Que sorprenda. Imagínate que te pone la tuya de golpe. Por la puta cara. ¿Te imaginas que la dejo ver un poquito? Hostia, sería bomba, eh. Esta me gusta mucho. ¡Buah! A ver, vamos a los dos con esa. ¡Buah! Esta me gusta mucho. Eh... Amigo, tengo 7000 puertas en moda arena, eh. Yo 7300, eh. Exactamente. Es que... Escúchame, arena. Yo confío, ¿sabes? Porque... Nos van a dar HP y match. Y yo soy bueno con los match. Gracias a Miguelito por el... No puedo jugar con reglas competitivas, tío. Dame vida, dame escudo, dame materiales. Que sean mejores. También te digo. Imagínate lo poco que juega públicas. Que de repente lo están disparando no sé de dónde. Y era otro helicóptero, tío. Y yo mirando para abajo, mirando los setos. Como un tonto. Veía los tiros desde arriba. Y tú es chulo del seto. Y digo, bueno, pues será bajo. Él entiende más que yo. Y no hay un puto helicóptero arriba del todo, bro. Es que no entendía nada. Había un helicóptero, tío, más arriba. Estaba flipando, tío. Es que esas cosas... Te pasarán cosas en los torneos. Te matarán con 10 C4s, todo eso. Se te meterán con el Barret, pero eso no. Hoy, sinceramente, no sé qué es peor. ¿Cuál? Vale, vamos. A ver. Vale, voy. Se está buscando dinero en la quilla de ella. La ropa de Freix.